Primer toro y abriendo planta con el número 109, con 515 kilos para Diego Urdiales. Segundo lugar, número 161 de la Ganadería de Candilla, con 531 kilos para Cosemaría Manzanares. En tercer lugar, el número 73, también de la Ganadería de Candilla, con 537 kilos para Paco Ureña. En cuarto lugar, el número 102 de la Ganadería de Vitoriano del Río, con 601 kilos para Diego Urdiales. Quinto lugar, número 103 de la Ganadería de Vitoriano del Río, con 577 kilos para Cosemaría Manzanares. Y en sexto lugar, y cerrando plaza, el número 42 de la Ganadería de Vitoriano del Río, con 590 kilos para Paco Ureña. Gracias. 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 Gracias.